¿Sabes cómo pasa el iPhone desde el diseño original creado en la ciudad californiana de Cupertino hasta el dispositivo terminado empaquetado en una caja ordenada? Muy probablemente no, ¿verdad? Pues quédate aquí para verlo. Pero antes de averiguar de dónde proviene cada componente en particular en el iPhone, debes mirar una estructura diferente, la cadena de suministro de Apple. A diferencia de la mayoría de otros proveedores, la empresa californiana utiliza materiales y componentes de otros fabricantes que operan en todo el mundo. Por ejemplo, las pantallas para dispositivos Apple se fabrican principalmente en Japón por Japan Display y Sharp. Algunas pantallas de iPhone todavía se fabrican en Corea del Sur por LG Display. El lector de huellas dactilares Touch ID en los últimos iPhones y iPads es fabricado por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company y Chintec. La lista de proveedores de componentes de Apple cuenta con más de 200 empresas ubicadas en todo el mundo. Por lo tanto, la compañía para establecer la producción del iPhone debe trabajar con un número suficientemente grande de proveedores diferentes, asegurando la fabricación oportuna de un teléfono inteligente, cuyos componentes provienen literalmente de diferentes partes del mundo. Además de un sistema sofisticado de logística, Apple necesita entregar la gama de componentes de iPhone de diferentes países y continentes a tiempo, administrar un sistema de almacén desarrollado, realizar pedidos para ensamblar módulos en varias fábricas y plantas y, finalmente, garantizar la entrega ininterrumpida de iPhones nuevos a tiendas repartidas por todo el mundo. Como referencia, los teléfonos inteligentes de Apple ahora se venden en más de 100 países. Con una compleja cadena de proveedores, plantas de ensamblaje de iPhone y fábricas en mente, es interesante saber cómo y por qué componentes de todo el mundo se unen en uno de los productos electrónicos más exitosos de la actualidad. ¿Dónde se fabrica el iPhone y qué empresas participan en la producción del teléfono inteligente? Echemos un vistazo a los componentes individuales que componen el iPhone. La siguiente lista contiene los principales módulos, sensores, chips y otros componentes del llenado electrónico de un teléfono inteligente usando como ejemplo el iPhone 5s o el iPhone 6. Entre paréntesis, se marca si el componente se fabrica fuera del país en el que se encuentra la sede de la empresa. Como puedes ver, la fabricación y subcontratación de componentes para el iPhone cubre muchas empresas y países de todo el mundo, y eso sin mencionar el hecho de que casi todas las empresas de la lista tienen su propia cadena de proveedores y socios de fabricación. Cabe señalar que el diseño, desarrollo y comercialización del iPhone, sin mencionar la creación del software, se realiza exclusivamente por Apple en Estados Unidos. La empresa sigue siendo uno de los principales empleadores del país. Pero volvamos a la primera pregunta ¿Dónde se fabrica realmente el iPhone o iPad o componentes para otros dispositivos de Apple? La respuesta es en todas partes. Dada la compleja cadena de suministro y a su vez sus propias cadenas de suministro, es difícil cuantificar la cantidad de empresas involucradas en la fabricación e incluso el ensamblaje de los iPhone. En consecuencia, es casi imposible atribuir la fabricación del iPhone a una sola empresa o país. Los componentes para el iPhone, hechos de varios materiales, microcircuitos, semiconductores y otros dispositivos electrónicos ingeniosos, llegan a las líneas de ensamblaje de módulos individuales de todo el mundo y luego llegan a las fábricas donde se lleva a cabo el ensamblaje final del teléfono inteligente. Apple usa la etiqueta hecha en China en sus productos porque la mayoría de los componentes provienen de China, pero a menudo se fabrican en otros países, por ejemplo Taiwán. El ensamblaje del iPhone generalmente se lleva a cabo en China, por lo que veremos la etiqueta Made in China en los productos de Apple en el futuro, aunque muchas empresas de la cadena de suministro, incluida Apple, investigan, desarrollan y diseñan sus productos en los Estados Unidos. Montar iPhones en fábricas en China a menudo hace que la gente se pregunte por qué fue el reino medio donde Apple decidió ensamblar sus productos y no, por ejemplo, en los Estados Unidos. La respuesta es muy simple, mano de obra rentable e incluso recursos naturales para ayudar a satisfacer la demanda de producción de varios componentes. Finalmente, echemos un vistazo al costo de fabricación del iPhone para la empresa. El desmontaje y la evaluación de los nuevos modelos del iPhone lo realiza tradicionalmente la empresa de investigación HIS. Por ejemplo, en el momento del lanzamiento del iPhone 6S Plus, el costo de ensamblaje y componentes del teléfono inteligente era de 236 dólares y su precio de venta al público era tres veces mayor, 750 dólares para un modelo con 16 GB de memoria interna. Curiosamente, el 6S Plus, con la capacidad de almacenamiento aumentada a 64 GB, le costó a Apple solo 17 dólares más y al cliente ya 100 euros más. Y te ha gustado este vídeo, deja un me gusta y suscríbete para no perderte nada, aquí tienes un vídeo interesante. GbookkPro JNK 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 JNK